hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del círculo friki hoy os vamos a mostrar este pletrix tanto del juego base este de aquí como su expansión si hacemos un poco de memoria pues hace un tiempo este pletrix salió en kickstarter nosotros hicimos unos vídeos sobre sobre este juego ya que el autor javi hansa nos envió a el prototipo no entonces hicimos una reseña con nuestra opinión hicimos un cómo se juega explicando todo lo que venía en el juego base y luego hicimos también una partida en solitario pues a este de aquí entonces ahora ya todos los que apoyaron el proyecto de kickstarter ya han recibido todos los meses han recibido pues su recompensa y también podemos encontrar tanto el juego base como la expansión en la tienda de juegos de mesa truquilis vale recordad que javi hansa que es autor del juego también es propietario de la tienda que es esta tienda pues que siempre está ofreciendo nuevos cupones de descuento para todos nuestros suscriptores cada cada mes estos cupones que os vamos mostrando en la selección de truquilis entonces hoy básicamente pues veremos cómo ha quedado esta versión final abriremos el juego base abriremos la expansión veremos qué hay dentro cómo ha quedado y si queréis saber cómo se juega esto no habrá cambiado pues podéis ir a estos vídeos que hicimos y ahí tendréis cómo se juega pues al juego base con todo lo que incluye vale y en cuanto a este claro esto es este va a ser la primera vez que lo veamos así que de este sí que haremos un vídeo aparte explicando pues cómo cómo funciona hoy sólo veremos qué contiene pero más adelante haremos otro explicando cómo funciona y también estad atentos al canal porque ya puedo decir digamos que pronto haremos un sorteo donde sortearemos un pletrix vale entonces bueno estar atentos porque no tardaremos mucho en activar este sorteo pues vamos a ver qué contienen vale pues vamos a abrirlo a recordar que es un juego tipo roll and ride vale de estos configura este tipo tetris esto en los otros vídeos lo tenéis todo explicado pero esa es la idea vale un juego tipo roll and ride de unos seis jugadores a partir de diez años y esto es lo que contiene las partidas son de una media hora primero tenemos lo más importante de un roll and ride no los dados a ver cómo han quedado mira qué chulos son dados tipo gema de estos cada cada color pues tenía dos dados naranja el amarillo el verde este rosa y este azul vale en el producto si os acordáis había algunos que no se diferenciaban muy bien aquí ya está solucionado ya se diferencian perfectamente y además pues incluye esta primera expansión sonían estos dos dados que también veo que los han cambiado un poco los han mejorado digamos respecto a los que tenía el prototipo vale pues aparte de los dados tenemos seis lápices vale uno para cada jugador de los posibles que haya una bolsita de pletrix de tela muy bien el manual por esto ya es más o menos lo que lo que fuimos explicando esto está todo explicado en cómo se juega parece que hay más manuales no sé si están en varios idiomas me imagino que uno sea en castellano y el otro en inglés vale y finalmente pues bueno el tocho no de papeles del escenario vale que esto también lo tenéis todo explicado en el vídeo vale que había que ir rellenando pues estas diferentes secciones y con eso pues sacamos una puntuación vale por lo tanto aquí no hay mucha sorpresa porque como ya vimos el proto pues simplemente es lo mismo pero ha quedado mejor con los dados más chulos se diferencian mejor y con la bolsita de tela que esto el producto tampoco lo tenía y ya está vale pues vamos a ver ahora que contiene la expansión está que aquí sí que esto ya es más más sorpresa porque no sabemos bueno no 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 llegamos a tener un producto de esto esto salió directamente así a ver qué tal vamos allá esta expansión digamos sigue manteniendo lo de unos seis jugadores a partir de 10 años pero aquí parece que la duración es más larga las partidas pueden ir desde los 30 hasta los 90 minutos a ver que hay aquí que está la verdad es que es más grande y pesa bastante más aquí hay mira aquí viene una bolsa grande para llevar los juegos vale esto todo esto desde el kickstarter tenemos también los dos manuales los dos idiomas esta parte sí que la haremos en un próximo vídeo luego tenemos un escenario distinto que tendrá sus mecánicas vale ya cuando me lo mire pues ya ya lo explicaré un montón de hojas de este escenario esto son nuevos dados que me imagino que aportarán aportarán cambios que no los conozco pero ya los ya los veremos los dos están chulísimos porque son tienen relieve vale o sea cuando están como hundido no el ya se apreció así están muy chulos la verdad los dados esto creo que es la torre de dados ahora la monto y la enseñaré y aquí tenemos pues más escenarios que aportan más jugabilidad no aún es este que son tochos grandes de esto para acabárselo tenemos necesitamos mucho tiempo y aquí otro que este este se parece mucho al propio estilo del tetris no a ver cómo funciona ya ya tengo curiosidad a mira y este tiene dos caras por aquí es distinto ah bueno este es como no es diferente eso son diferentes sí una dos tres este por detrás también tiene otra cuatro cinco y seis seis escenarios distintos más la torre de dados más está estos datos que imagino que sean como expansiones como las del primer las del juego base y ahora vamos a ver pues cómo queda esta esta torre de datos pues para montar la torre básicamente tenemos estas dos piezas que son los laterales de la torre que irán así luego tenemos las tres piezas internas que tienen estas dos pestañitas a cada lado y éstas de cierre entonces cogemos uno de los laterales y colocamos estas piezas en cada una de estas líneas no tiene pérdida porque son de tamaños distintos este que es grande lo ponemos abajo este que es mediano aquí en el medio y el pequeño lo ponemos aquí arriba una vez tenemos hecho esto nos colocamos esto encima encaje cada una en su pestaña y ya está una vez hecho esto pues la colocamos recta y sólo falta ponerlas de cierre que son estas tres y esta principal pues aquí con el título de plétrix esta será la trasera aquí y finalmente pues la frontal esta que la pondremos aquí y ya está ya tenemos la torre montada y ya la podemos probar los dados y básicamente tiramos los dos de aquí y ya está ya tenemos la torre que cumple su función perfectamente vale esta torre de hecho yo no tenía hasta ahora ninguna torre de dados así que creo que la voy a usar para bastantes más juegos aparte de este y este es el contenido de estas cajas vale resumiendo pues los dados esta primera mini expansión en el juego base con su escenario con los lápices con la bolsita de tela y en la caja en la expansión grande digamos bien en seis escenas nuevos con sus nuevos dados con su torre de dados y la bolsa grande para llevarlo todo y una cosa que se me había pasado por alto y es que en el protón estaba y carlos más despistados es que los escenarios del juego base no es sólo uno como pasaba en el proto que es este el que yo enseñé en el proto en el vídeo anterior sino que viene con dos detrás hay un segundo escenario distinto que se puede jugar también vale por lo tanto el juego base viene con dos escenarios en vez de uno y ya está esto será esto es todo a estar atentos al canal porque como he comentado muy pronto sortearemos un play tricks entre pues todos nuestros suscriptores un saludo y hasta la próxima